Disney y Lucasfilm han dado los primeros detalles oficiales del inminente rodaje de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars para Disney+, la continuación para uno de los héroes más legendarios de la Guerra de las Galaxias. La última vez que lo vimos con aquel final épico en La Venganza de los Sith, uno de los roles más queridos de Ewan McGregor, con una película descartada y cambio de idea radical, tras entre comillas el fracaso de la nueva trilogía de Star Wars y aquel spin-off de Han Solo que puso en seria duda si merecían de verdad la pena aquellos productos. Pero todo ha cambiado y Disney+, lo reflejó aquel 2019. Por fin se confirmó una serie de Obi-Wan Kenobi. Un camino épico del Maestro Jedi, con una continuación directa de sus aventuras. ¿Y cómo seguirá toda esta maquinaria? Por supuesto, lo volverá a interpretar Ewan McGregor, un actor que ha ido evolucionando con la edad, donde su misión será acercarse lo máximo posible a aquella maravillosa interpretación de Alec Guinness. Pues la historia comienza 10 años después de los dramáticos sucesos de Star Wars La Venganza de los Sith, donde por supuesto se interiorizará mucho más en la psicología del personaje. La dirección estará a cargo de Deborah Shaw, quien ya la vimos participando en un par de episodios de The Mandalorian, y todo hay que decirlo, con un excelente trabajo. Esa composición y alma de Star Wars es la que ha traído de vuelta para hacer la serie de Kenobi. Y ojo porque ya lo han dejado bien claro, la estela y atmósfera tendrá que ver muy poco con todas aquellas aventuras del Cazarecompensas, donde ya han dejado ver con palabras un pequeño adelanto de cómo será enfocada la serie. No hay ninguna duda de que este producto lleva siendo esperado durante muchos años, donde incluso se han intentado realizar diversos fan-mates trailers, viendo aquella nueva vida de un Kenobi ermitaño en Tatooine. Joby Harrell se está encargando de la reescritura de los guiones, contando además con una gran producción ejecutiva. Y familia de Vandal C nos enseñará a un Kenobi que ha sufrido la más desastrosa derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, convertido ahora en el malvado Sith Darth Vader, donde se podría jugar muchísimo con los flashbacks, con pesadillas y sucesos que aún siguen atormentando a Obi-Wan, con frases del personaje para la historia del cine. ¡Tú eras el elegido! Una secuela directa del episodio 3 La Venganza de los Sith, que luego unirá a esa nueva esperanza del episodio 4, y donde seguramente veremos a personajes reconocidos en anteriores entregas con gran entusiasmo. Y Juan Margregor tiene especialmente cariño a Obi-Wan. ¡Es fantástico! ¿Puedes hacer los ruidos? Han pasado más de 15 años desde que fue por última vez un maestro Jedi, participando en películas varias como Aves de Presa y El Doctor Sueño, una secuela directa del Resplandor. Pero familia, ¿quién participará también en esta serie? Hace pocos días nos dejaron ver a algunos de los actores y actrices que darán vida a diferentes personajes. Por un lado, Joel Edgerton volverá a hacer de Owen Lars, Moses Ingram, Kumail Ninjani, hasta la actriz conocida por Juego de Tronos Indira Barma. Así es, el Arya. No podemos olvidar a Shun Kang y a Ozzy Jackson Jr., el hijo de Ice Cube, donde un servidor participó. ¡Intentan decirnos qué cojones debemos rapear! Pero la mayor sorpresa de todas será el regreso de Hayden Christensen a su papel de Anakin Skywalker, el elegido de la fuerza para derrotar a los Sith y que cayó sucumbido por su poder, una oscuridad que lo llevó a transformarse en Darth Vader. Hayden ha estado bastante apartado del estrellato, y con el paso de los años eligió papeles no muy codiciados, incluso por su propia voluntad de pasar más tiempo con su familia. Pero no hay quien pueda olvidar a aquel personaje, Diana King Skywalker, aquella batalla épica contra Obi-Wan en la venganza de los Sith, el momento donde descubrió su redención como actor con un gran papel. Desde luego no podemos pedir más. McGregor y Christensen tuvieron mucha química durante los años de rodaje de los episodios 2 y 3, donde poco a poco fueron desarrollando sus personajes con Obi-Wan, hay que decirlo, frases míticas que quedan grabadas en la saga. Por ahora no hay fecha de estreno fijada para Obi-Wan Kenobi, pero sí sabemos que el rodaje comenzará en abril de 2021, y al igual que The Mandalorian contará con episodios un total de 6, y por supuesto otra puerta abierta más lograda para diferentes series que vendrán en los próximos años y temporadas. Para un teaser trailer, de momento hay que esperar, pero sí estaremos bien atentos de todo lo que sucederá, de vivir con intensidad estos momentos antes de Obi-Wan Kenobi la serie. ¡Suscríbete al canal!